Música 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 Lunes de la 33 semana del tiempo ordinaria del evangelio según san lucas capítulo 18 versículo del 35 al 43 en aquel tiempo cuando jesús se acercó a jericó un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna al oír que pasaba gente preguntó qué era aquello y le explicaron que era jesús el nazareno el que iba de camino entonces él comenzó a gritar jesús hijo de david en compasión de mí los que iban adelante lo regañaban para que se callara pero él se puso a gritar más fuerte hijo de david en compasión de mí entonces jesús se detuvo y mandó que lo trajera cuando estuvo cerca le preguntó qué quieres que haga por ti él le contestó señor que vea jesús le dijo recobras la vista tu fe te ha curado enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a dios y todo el pueblo al ver esto alababa a dios palabra del señor y jesús jesús ha revelado los 12 su pasión y resurrección pero estos no entiende nada nuestro pasaje es un relato que ilustra la condición del discípulo que no entiende el plan de dios como este ciego quiere ver así el discípulo tiene que dejar que jesús le abra los ojos para seguirlo por el camino hacia jerusalén donde el mesías entregará su vida también el ciego puede ser visto como una figura simbólica su condición de ciego y de mendigo representa la humanidad carente de fe para el ciego jesús es el hijo de david un título político que jesús rechaza porque para los judíos designa el heredero del trono de jerusalén y podría tener conflicto con los romanos por esa razón la gente le pide al ciego que se calle jesús lo llama y le abre los ojos el ciego recupera la vista porque tiene fe la fe del ciego está en contraposición con la falta de fe de los discípulos que no entienden las palabras de jesús que anuncia su muerte y resurrección estamos ante un hecho que interesó a la iglesia primitiva pues indica que jesús hizo todo su camino hacia el conflicto y la muerte aliviendo sufrimientos dando luz y vida a quienes van por la vida sin posibilidad de ver la realidad que les rodea el mendigo que recobra la vista y todo el pueblo al ver lo que jesús había hecho glorificaba y alababa a dios dos actitudes fundamentales de nuestra vida cristiana pero lo notable es que la gloria y la alabanza no se expresan en el culto sagrado del templo sino cuando la gente ve la alegría de quien se siente liberado de sus limitaciones y sufrimientos ahora comprende también quién es verdaderamente jesús y lo seguirá como un auténtico discípulo y sigue jesús para sufrir con jesús o vivir de cerca a su sufrimiento el que había sido ciego lo que vio fue la pasión y la muerte de jesús el ciego vio al dios que es él se nos reveló en lo en el fracaso de jesús vio el hombre más divino y al dios más humano en la medida en que nos humanizamos en esa misma medida nos divinizamos este ciego que fue sanado por jesús se convierte en modelo de todos los que quieran seguir a jesús en esta escena nos podemos vernos reflejados en varias maneras los que estaban siguiendo a jesús reprendían el ciego para que se callara impidiendo con este vídeo ha llegado a ustedes gracias a campuzano móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets celulares y computadoras estamos ubicados en la calle sánchez número 10 en el ensanche altagracia de herrera teléfono 809 530 73 27 con su administrador ya de michael campuzano lo que se acercarán a él cuántas veces nosotros en lugar de ayudar a los demás para que se acerquen a jesús somos un obstáculo para ello muchas veces nuestro testimonio impide que muchos ciegos de este mundo se acerquen a jesús y recobren la vista veamos si nuestra vida está siendo una verdadera invitación para que los demás se acerquen a jesús el ciego de jericó por causa que no conocemos había perdido la vista también nosotros podemos perder dones que el señor nos dio o que adquirimos desde nuestra infancia como la inocencia de la niñez el optimismo que se teníamos en la juventud el vigor y la fuerza mental de la edad adulta o la fe la alegría y la caridad recubremos la luz acercándonos a jesús el que le sigue no anda en tinieblas con su vida él nos ilumina también podemos aplicarlo a los demás la gente que rodea al ciego busca silenciar la sociedad busca también hoy silenciar al grito de los pobres estos gritan cada vez más fuerte que hacemos para que otros recobren la vista somos de los que ayudan a que se acerquen a jesús o de los que no quieren oír los gritos de los que buscan luz y ayuda si somos seguidores de jesús no tendríamos que imitarle en su actitud de atención a los ciegos que hay en el borde del camino sabemos pararnos y ayudar al que quiere ver le llevamos hacia jesús que es la luz del mundo hoy en nuestros lugares la gente se hace más insensible al culto sagrado y a las ceremonias rituales de los templos pero se acentó y aumenta el interés por lo humano pues bien si algo nos dejó claro jesús es que él vino para que la gente a la vea dios en experiencia que representan el desplazamiento de lo sagrado a lo humano que el señor los bendiga si te gustó este vídeo y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayudanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones